Hola amigos, al habla Hako Onyx, se todos bienvenidos nuevamente a Amnesia, una máquina para hacer dos. Nos quedamos en este lugar, usamos un compuesto ácido o algo así que se activaba con la luz de esta lámpara que destruyó el candado que había en esta puerta, que bloqueaba esta puerta. Pues bien, hemos roto eso, lo hemos completado y estamos avanzando. Vamos a ver que nos sale más adelante. Más rápido, más rápido. A ver, no hay nada más, solo eso. Uy, casi me caigo, casi me caigo. Suerte que me agarre las escaleras. Aquí, ¿qué pasa si salto? ¿Me rompo algo? Venga. Me tiro. Sí, me he afeitado porque me he picado la cara. El mundo con goteras, se llama el capítulo. La botella de ginebra estaba vacía. El sueño parecía imposible. Sobre el horizonte londinense. Se podría ver el templo elevándose entre la niebla. Muy lógico todo. Una botella de ginebra vacía. Una botella de ginebra vacía. El sueño parecía imposible. Sobre el horizonte londinense. Solo podía ver el templo de no sé qué que se levantaba. Bueno, aquí creo que me he roto algo. Bueno, seguimos vivos. Eso es buena señal. Creo que estamos en las alcantarillas, ¿no? No es peligroso permitir que las clases de las carreras acumulen tan cerca del núcleo. Podemos aprovechar el flujo para impulsar las turbinas. Siempre habrá un torrente excremento. El vapor, ¡hostia! Es mierda, son excrementos. Son excrementos. A ver, los túneles inundados. Bueno, túneles inundados. Yo el loss lo he añadido porque me daba la gana. Mi misterio amigo... Ah, mi misterioso amigo tiene razón. Las alcantarillas están inundadas. Para seguir descendiendo tendré que encontrar las bombas de los canales locales para hacer bajar el nivel del agua. El olor es casi insoportable. Me da arcadas. ¿Por qué habrá inundado los túneles el saboteador? ¿Qué esperaba conseguir? Antes de ir por ahí... Mira, aquí tenemos una nota y unos... Son humanos. Es un esqueleto humano. Bueno, veo dos cabezas. Son dos esqueletos. Sí, son dos personas que han muerto aquí. 22 de octubre de 1899. Naturalmente, una vez desangrado, hay que escaldar el producto. Quitarle el pelo y rasparlo. Como preparativo para la supresión y visceración. Visceración, eso es creo que quitar las vísceras. No sé. Para ello, lo ponemos en un depósito de vapor que se mantiene a una temperatura constante pasando el exceso de ventilación a alta presión de los motores a través de la caldera y de una serie de tuberías de cobre, hasta una cámara de piedra situada debajo del taller. En el centro de la máquina hay un componente que se debe mantener a baja temperatura constante y que controla el funcionamiento y el procesamiento del producto a lo largo del sistema. Junto a esto, la refrigeración es de gran importancia para conservar la calidad del producto y esto también requiere que se elimine el calor de ciertas áreas de la máquina. Por cierto, se combinan dos problemas en una única solución. La retirada de calor de algunas áreas y los requisitos de temperaturas más elevadas en otras. Otros paneles de conducción extraen el calor aplicado a los productos de convección regulada por la caldera y enviando aire helado a un grupo de tuberías en la dirección y vapores supercalientes en otra. Esto, no sé muy bien qué pretenden hacer con los sujetos. Dice, una vez desangrado. O sea, supongo que el sujeto tiene que estar muerto, sin sangre. Lo depilan, le quitan el pelo y lo meten en un recipiente o algo a presión. A presión y me hablan de la refrigeración, que es importante. Eso es... Está claro que no puedo saltar al agua, así que no me voy a tirar. Voy a ir con cuidado. Hay un ser eléctrico. Igual es Thor. Igual es Thor que está nadando por ahí. Bueno, pues voy a tener cuidado con Thor. A Thor parece ser que le gusta la mierda. Thor es coprofágico y en sus momentos más íntimos suele bañarse por las alcantarillas de ciertas mansiones. O ciertas fábricas. Esto es una fábrica. Pues bien, voy a tener cuidado con él. Que no vaya a ser que me pegue un martillazo en la cara. Con puerta número uno. Que no se puede abrir. No, no se puede abrir. Voy a volver. A ver que vuelvo. A ver, Sally, dime dónde estás. Señorita Sally. ¿Está cerca? ¡Eh! He visto algo. Sally. ¿Por qué te vas, Sally? ¿Habéis visto lo hermosa que es? Sally a través de las paredes. Porque yo no sé cómo ha entrado a través de esas vallas. De esas vallas. De esas verjas o lo que sean. A ver, por aquí no me voy a adentrar porque está Thor. ¿Aquí hay? Sí, está. Thor está aquí en el agua. Una cabeza que... Bueno, ahí había una puerta. Y he de suponer que debo bajar. Bien. Esto debo girarlo. Con puerta uno. Con puerta dos. Pues antes de... Estamos ahí. Estamos ahí. Hemos bajado bastante. Esa es la mansión de donde partimos al principio del juego. Y aquí estamos ahora. 1 de agosto de 1899. Varias de las formas más viejas han salido de su área de contención y han escapado por las alcantarillas. Me recuerdan mis limitaciones. Esto no es Chelm. Y yo no soy Eliyahu. Al menos todavía no. Es por el calor generado al mantener la puerta abierta. No puedo empaquetarlos con refrigerante, como lo hacemos en el centro. ¿Dónde está la puerta? Bueno, ¿dónde está la puerta? No es una pregunta. Las versiones posteriores están bien conservadas por las bajas temperaturas de estas torres. Aquí arriba el aire está caliente y fétido. Se sobrecalentarían y su dualidad se divide en dos. Mientras en el otro lugar vuela desde... ¿Qué? ¿Quién vuela? Mientras en el otro lugar vuela desde las celdas hasta las... Y sus astillas de vida. Viven espontáneamente. Divididos entre el mando y el otro. Y de vuelta otra vez. ¿Qué? A ver, que no me entero muy bien. Viven esporádicamente. Divididos entre un mando y el otro. Y de vuelta otra vez. Vale, que cambian. No entiendo muy bien de qué me están hablando. ¿Qué formas? Varias de las formas viejas han salido de su área de contención. ¿Formas qué? Son los mutantes que van creando. Es que si no me entiendo, no sé. A ver, durante unos segundos son criaturas en este mundo. Pero después son desgarrados y dejan de tener forma física. Este vicioso desgarre es de un mundo a otro. Se los ha... Ah, vale, vale, vale. Se los ha transformado bastante. He ordenado sellar las áreas afectadas. No permitiré la entrada de mis leales trabajadores. Ahora son lugares malditos. Escenarios de experimentos fracasados, fantasmas, miedo y terror. ¿Recordáis en el vídeo anterior o en el otro? Sally, creo que es el bicho mutante que anda suelto por ahí. Se desapareció en mi cara. Se esfumó, sin más. Pues creo que de esto es de lo que me hablan. Que llegan, de alguna manera, estos bichos llegan a otro mundo. Dejan de ser... Dejan de tener forma física y son desgarrados. Durante unos segundos son criaturas de este mundo. ¿Vale? Pero pueden desaparecer. Eso es lo que me quieren decir. O sea que los bichos que crean aquí llegan incluso a desaparecer. Es lo que entiendo. Es que claro, empieza la nota... Es que empieza de una manera que no me hace entender muy bien como... De qué me están hablando. Y luego cuando lo leo, pues no... No sé. Estamos esperando. Supongo que me está esperando él y los niños. Pero desde ahora os digo que... El señor ese que me habla por teléfono es malo. Es malo. Tiene que ser malo. No, yo... No me creo que... Que me quiera ayudar. Eh, ¿dónde está la máscara? Aquí había una máscara antes. Ha desaparecido. El agua... El nivel de las aguas aún sigue. Sí, el... El bicho ese eléctrico aún está ahí. Aquí estaba Sally. ¿No? Sí, por aquí pasó. Eh, he subido esto. Antes esto estaba... Estaba bajado. Estaba bajado y no podía pasar. Eh, ahí está. Ahí está. Hola, Sally. ¿Qué? ¿Cómo estás? Pero no te vayas. Salúdame, por lo menos. Es que esta Sally es muy tímida. Es muy tímida. Que sí, que me dejes. Me hace interferencias el bicho ese eléctrico. Me apaga la... El farol. Con puerta uno abierta. Sally estaba por aquí. Si no me equivoco. Pero nosotros podemos salvarlos. Nos podemos solucionar. Nos podemos solucionar. Nos podemos solucionar un mundo roto, viejo con un nuevo mundo. Señor Anders, eres un poco el fanático. ¿Cómo puedo ser así, profesor? ¿Cómo puede cualquier hombre de la época simplemente estar aquí y ver este mundo drown en su propio excrement? Y tu ingenier, este visionario con el que te embarraste en este curso, ¿se comparte tus views? Indeed he does, indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you said about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, professor, a trail of greed brings rich men to your door, like pigs to truffles. A ver. Estaba mirando lo de la lámpara. Porque si os fijáis, cuando miro hacia abajo, mi farol, por la gravedad baja, ¿no? Pues su luz debería ir hacia adelante, ¿no? Hacia abajo. Mirad dónde apunta el farol. Hacia adelante, ¿no? Pero, ¿por qué la luz se ve en el suelo? No sé si me explico. Ahora se ve en la pared, porque está apuntando a la pared. Pero ahora sigue apuntando a la pared. Sin embargo, la luz se ve en el suelo. Es lo que no entiendo. A ver, Sally, ¿estás aquí? Estás aquí, estoy seguro. Hola, Sally. Qué sexy camina, ¿no? ¿Estás, Sally? Estúpida y sensual, Sally. Cómo cojo la nota. 17 de febrero de 1899. Y dije, ¿lo veis, mis pequeños? ¿Lo veis? Sí, papá, sí, lo vemos. Una pirámide empinada con una cima erosionada, como las de Egipto. Las piedras caen desde la punta. Hay enredaderas escalando por el estanco que se adivina entre los escalones. Una situación palpable de quietud. Mi peso, el peso del olvidado. Y esto, aquí es donde se sentó el rey. Aquí es donde vivieron los sacerdotes. Esta casa, esta es la casa de los muertos. Y aquí, donde el sol ataca. Aquí es donde lanzaron los corazones que no se consumieron. No, queridos niños. Por supuesto que no eran salvajes. Ellos creían que el cielo podía caerle sobre la cabeza. Y estaban convencidos de que las ofrendas de sangre eran el único modo de impedir que eso sucediera. Tal vez, mi amor. Tal vez estaban equivocados. O tal vez, su tragedia. Que no consiguieron derramar sangre suficiente para evitar que el cielo se les cayera encima. Son muy WTF. Son muy WTF. Las notas. En serio. El señor este, Mandus, está hablando con sus hijos. Hablaban de las pirámides y de los sacrificios que hacían dichas culturas. Y bueno. Algunas notas son muy fuera de lugar. Mandus. Postdiluviano. Ya está. Ahora puedo volver a entrar en la extraña cámara de descontaminación y seguir avanzando. Las aguas han retrocedido y han despejado el camino hacia la cloaca. Donde podré desviar el resto de este torrente asqueroso hacia el Témesis. Y así abrir camino hasta el centro de la máquina. Bien, vamos por la compuerta 2. Sí. Eso es, papá. Estás muy cerca. Cállate, niño. Estás muerto. A ver, esto creo que funcionaba. Era así. Entonces esto lo giro. Tiramos de esto. Giramos esto. A ver, que tengo que esperar. Que me descontaminen. Bien. Vamos. Apagamos esto. Y ya. Ese es el más grande. Es más grande. Y ahí viene otro. ¿Cuántos hay? Toma, hostiazo. Pero. Y ahora anda, cojo. Ah, vale. Le falta. Le falta un. Tiene un muñón ahí. Está lleno. ¡Eh! Están comiendo. Hacen un festín. Eso es un festín. A ver, ha apuntado algo. Nido de miserables. Por Dios. Un nido de esos asquerosos monstruos. Da igual. Mi instinto me ha traído hasta aquí. Seguro que en algún punto de este frío y húmedo complejo. Está la clave para seguir descendiendo. No les voy a mirar a la cara. Les ignoraré. Mientras se dedican a sus siniestros quehaceres. Y aún así. Aún así los veo dormir y comer. Y son tan humanos. Parecen niños. No voy a pensar en lo que he visto. En las sillas y las jaulas. Ni tampoco voy a pensar en cómo se esculpe. ¿Qué? Ah, cómo se esculpen estos monstruos. O sea, cómo se crean. Están comiendo. Ahí. Y llega el otro. A ver qué hace. Ah, se va. Pero... Son personas. Son personas. Eso es un torso humano. Le faltan... Le faltan la cabeza, las piernas y los brazos. Comen personas estos bichos. ¿Cómo en personas? Bien, vamos a seguir por aquí. No sé si... No, las luces ya no parpadean. Leí una nota que decía que... Bueno, hace tiempo. Por eso parpadean las luces. Que estos bichos tienen unos mecanismos eléctricos. Por eso, cuando están cerca de una bombilla, la bombilla parpadea. De una luz. La luz parpadea. A no ser que sea una vela. Si es una vela... ¿Esto no se puede abrir? ¿Qué ponía aquí? Ah, pensaba que ponía algo. La pared. Pero no. ¿Veis? Está la luz de las velas. Así las velas no parpadean. Está jugando. Son cubos. Ese bicho está jugando. Dios, qué tétrico. Y la música... Les gusta la música clásica. La ópera. Se ha girado. Para que no lo mire. Voy a abrir una de estas puertas. Me va a salir en la cara el bicho. Uf. Esto ya pinta mal. Esto ya pinta muy, muy mal. Uy. Se ha desvalado en esa miseria que hay. Y ahora vuelves humillado, ¿no? Se tapa la cabeza en plan... No, no me mires. Me da vergüenza. No. Ese está durmiendo. No sé qué hace. Cada uno con sus... Quehaceres, como ponía en la nota. Bien, pues... ¿Defendemos o qué? Oigo a una persona gritar. A un hombre. Por aquí. No. Un momento. Tengo que saltar ahí abajo. Pero... Si doy la vuelta, ¿qué? ¿Esto me lleva a lo mismo o no? Creo que sí. ¿No? Ahí ya no me ha salido tan bien. Me roto las piernas. Veis, ahora no tengo laudano para curarme. Creo que se le recupera sola la vida. Creo. Sí, se le recupera. Esto es lo que no me gusta. Me gustaba más cuando había lauda, ¿no? Cuando... El personaje tenía miedo. Cuando el farol se acababa. Tenías que ir encendiendo velas porque encontrabas, creo que cerillas. Fósforos, ¿no? Eso me gustaba mucho más. Pero ahora... Le han quitado mucho terror. Y seguimos descendiendo. Dios, cuántas escaleras. No sé dónde estamos, pero hemos descendido un montón. Más bien es esto. Amnesia de Dark Deathsend. Porque, joder, estoy descendiendo... Desciendo un montón. ¡Ah! No he mirado. No he mirado la sala, como se llamaba. Desde la corriente hasta la columna. La piel de un sudario. Munión y piel sangrienta. La vieja lili es un relicario. La vieja lili está muerta. Sueños de la selva. Invaden su mente. E iluminan su frente. ¿Qué? A ver, creo que... Es que no me han dicho dónde estoy. No puedo retroceder. Creo que ponía Piston. He visto que ponía algo como Piston en... Algo de pistones. Antes de entrar por la puerta en un cartel. Piston no sé qué. Vico detrás de este progreso. Vivo enfermar y enfermedad. Arroja y destrucción. Extracción de las aguas del imperio. Somos ruineros. Y nosotros. Y nos hacemos el mundo inclinado. Y lo llevaste a ti. Para actuar como el bendito. Profesor. No sería tan presumptuoso. Soy solo un conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. ¿Había aquí? No. Pensaba que había un cartel de esos que me muestran dónde estoy. Sí, se ha encendido un poco más. Sí, sí, sí. A ver, en las salas de bombeo. Estas deben ser las bombas de la cloaca. Estoy en el centro del trabajo del saboteador. Para poder mantener esta inundación debe de haber desactivado las enormes bombas. Pero sin duda andaba con prisa. Pues ha dejado la mayor parte de su trabajo sin terminar y sus torpes esfuerzos se han limitado a desconectar todo lo que podía encontrar. Si encuentro los mandos, el remedio será sencillo. Hay que encontrar los controles de las bombas de agua y drenar toda esta inundación. Ahí ha desaparecido. Hay que encontrar los controles de las bombas de agua y drenar toda esta inundación. A ver, baja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha visto eso? La cabeza del cerdo esa, la máscara. De repente ha aparecido ahí. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Una cachimba? Ah, no. Pensaba que era una cachimba para fumar o yo qué sé. ¿Qué mierda? Bien. Tengo una de las bombas activadas. Faltan... No me han dicho cuántas. Faltan unas cuantas, supongo. Válvulas y tuberías. Otra bomba. Tendré que hacerme cargo de ella. No puedo evitar sentirme como si estuviese atrapado en un gran juego. Obligado a realizar innumerables tareas hercúleas por la recompensa prometida de encontrar mis hijos queridos. A ver, por ahí no se puede porque está el vapor. Es por aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Uy, que llega! ¡Que llega el bicho eléctrico este! Ah, nada, nada, no me pillas, no me pillas, ¿eh? Ahí viene con toda la ansia de atraparme, pero nada. No, no me pillas, ¿eh? Ahí te quedas, bicho. ¿Cómo se rompa de nuevo? ¿Qué pone aquí? Mandos de la bomba principal. Bien, pues... Ahí estamos, estamos abajo. Bien, bien. Pues aquí... Falta un engranaje, ¿no? Este lo pongo... Ahí. Esto no se abre. Y aquí está el otro. Bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Giro la válvula esta? Creo. Se me hace bastante repetitivo. Siempre hay que girar válvulas, tirar de palancas, pulsar botones... Falta una pieza, pues ponle el engranaje. Siempre es lo mismo, no sé. Igual me lo parece a mí, pero vamos, siempre hago lo mismo. No hay ningún puzzle complejo en Amnesia. Recuerdo que habían algunos bastante más complicados. El único puzzle que he encontrado es el de... Que tampoco ha sido un puzzle. El del brebaje, el de la combinación esa... El compuesto. Que... Que derritió el metal del candado. Pues eso es lo único. Vale, genial. Tírate. ¿Cómo llego ahí? Cuando estés sujetado a un objeto, clic derecho para lanzarlo. Pues... Supongo que cojo una piedra... Y la tiro ahí. Vale. Y para eso he bajado aquí. Para... Pegarme en un ostión. A ver. He activado la bomba. He activado dos de ellas. No sé si hay tres o... O más. Encontrar a los niños. He drenado la inundación. El saboteador ha sido derrotado. El corazón me late de emoción. Y la cabeza me da vueltas y se estremece. Febril por la emoción. La máquina vibra a mi alrededor. Y siento que su renacer es inminente. El descenso final me anima a entrar. Al igual que Lily. Aquel día de nuestra noche de bodas. Me llamaba para convertirme en hombre. Vale. Genial, eh. Ese detalle muy bonito ahí al final. Cuando tú y tu mujer lo habéis hecho por primera vez. Que no tiene nada que ver con lo de las bombas. Encontrar a tus hijos. Pero... Decirme que en tu noche de bodas. Fue la primera vez. Cuando perdiste tu virginidad. Ha sido un buen detalle para acabar esa nota, señor. Ha sido una buena... Un buen comentario. Una buena manera de acabar. Bien, pues. Aquí. Esto es por donde entramos, ¿no? Ah, no, 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 no. Es otro sitio. Y, amigos, creo que tras esto voy a dejarlo. He grabado más de media hora, creo. O 25 minutos, media hora, por ahí. Creo que... Creo que ya está bien. Y bien, amigos, voy a dejarlo aquí. Voy a guardar exactamente en este punto. Gracias por ver este vídeo. Creo que ha sido el quinto vídeo de Amnesia. Y nada, pues nos vamos a ver en el sexto. La continuación de... ¿Desde dónde nos quedamos? Desde aquí. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en próximos. Paz. La justicia. ysena. No. Pero no. T Gracias.